Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Si tú tienes problemas con tu conexión de internet desde el modem tradicional que te brinda el proveedor de servicio, quieres que tu internet llegue de manera decente a más rincones de tu hogar, o simplemente rendir mucho más en tus partidas online cuando juegas, por ejemplo, pues hoy te traigo esta solución. Es de la marca TP-Link, modelo AX3000, y es un router que te va a traer muchos beneficios en tu conexión de internet. Y además, por cierto, si ves este video entre el 12 y el 13 de julio de este mismo año, 2022, verás que tiene ofertas en el Amazon Prime Day, con lo cual enlaces de compra de una vez te los dejo aquí debajo en la descripción. Así que ahora sí, vamos a revisar el producto, probarlo y ver qué nos ofrece. Tenemos Wi-Fi 6, incluso la posibilidad, gracias a su gran velocidad de conexión, de poder visualizar contenido en 8K. Tenemos también doble banda, 2.4 o 5 GHz, a la cual tú te quieras conectar. Le va a brindar un nivel superior de seguridad a tu conexión de internet. Contamos con guía de inicio rápido, alimentador de corriente, cable Ethernet, 1, 2, 3 y 4 antenas. Las antenas son regulables en su inclinación para dirigir la señal, como te comentaba, como mejor te convenga. En la parte trasera contamos con estas entradas, esta sería para conectarlo al modem, de aquí entra la señal, y acá podremos sacarla si queremos conectarlo mediante cable a algún equipo, ya sea una consola o nuestra computadora incluso. Tenemos el botón de encendido por acá, la alimentación a la corriente, y otros elementos más, como conexión WPS o el botón de Reset. Y acá diferentes LED indicadores dependiendo el estado de conexión del modem. Por ahora nos saltaremos el paso de la instalación, eso viene más adelante con calma. Lo que quiero que veas y lo que quiero probar es justamente cómo cambia la conexión. Ojo, teniendo la misma velocidad contratada, no aumenta ni mucho menos lo que tienes contratado. Lo que va a hacer es aprovechar al máximo eso que tienes contratado en tu paquete de internet para que llegue a cada rincón de tu hogar y funcione de forma mucho más eficiente, con baja latencia, con mayor velocidad, con más estabilidad, y además agregando ciertas funciones extras como la seguridad, conexión Wi-Fi 6 y mucho más. Así que haremos las pruebas rápidamente y después pasamos al tema de la instalación y configuración. Acá ya estamos en la habitación con la cual te muestro que estamos conectados al modem de mi compañía proveedora de internet. Vamos a checar qué tan bien funciona haciendo una prueba en esta página de fast.com Con el cual, en teoría, tengo me parece que 100 megas, 80, 100 megas, no recuerdo bien. Ahorita vamos a ver cuánto tengo exactamente. Pero mira, de esos 100 megas que tengo contratados, me están llegando 700 kilobytes por segundo o kilobits por segundo. Con el cual, créeme que sí es lamentable el internet que hay aquí en mi hogar. Sobre todo en el segundo piso. Así que 700 evidentemente suele variar, a veces un poco mejor, a veces peor, pero aquí está la prueba. Con lo cual, vamos rápidamente a cambiarnos a la red de el AX3000, la cual, mira, aquí está, Kalextech AX3000, la cual la configuramos hace un instante. Con lo cual, estamos conectados y haremos la prueba nuevamente de conexión. Vamos a ver qué tan bien nos va. Tomando en cuenta que estamos en el segundo piso. Así que mira, de esos 700 kilobits por segundo, kilobytes por segundo, déjenme aquí en los comentarios cómo se dice, por favor. Siempre tengo esa duda. Pero mira, acá tenemos ya una conexión mucho más superior. Y aquí ya hablamos de megas. En este caso, ya son 28. Que no está nada mal en comparación a lo que tenía antes. Significativamente, mucho mayor velocidad de internet. Y en este caso, acá en el baño, igualmente, acá estamos conectados a nuestro modem de nuestro proveedor de internet. Vamos a hacer la prueba acá de este lado. Y vamos a checar que aquí va un poquito mejor. En este caso, tenemos 7.9 megabytes por segundo. Con lo cual, vamos acá a cambiarnos a la de nuestro AX3000. Una vez que aparezca, aquí está. Mira, vamos a conectarnos de este lado. Vamos a repetir la prueba por acá y la actualizamos. En este caso, incluso nos da 110 megabytes por segundo. Vamos a actualizarlo. A ver qué tan bien nos va. En este caso, nos está otorgando gran, gran, gran velocidad de internet. De hecho, la máxima que tengo contratada por acá, mira, 110. Así que sin duda, una gran diferencia. En verdad, una diferencia bastante notable en el segundo piso y en el baño, donde al menos yo carezco un poco más de la señal de internet. Y seguramente es un tanto común que pase en algunos otros hogares cuando usamos únicamente el modem que nos da la compañía de servicio de internet. Ahora sí, vamos a hacer esto de la magia de la edición y regresar al punto donde configuramos el modem. Ahora sí, si ya te interesó, pues que cheques cómo se instala, cómo se configura y qué ofrece la aplicación con la cual vas a administrar este dispositivo. Lo conectamos al modem de nuestra compañía de internet y conectamos a la corriente. Y lo encendemos. Buscamos esta aplicación de TP-Link para su configuración. La abrimos. Iniciamos sesión o creamos una cuenta. Agregamos un nuevo dispositivo. En este caso, es un router inalámbrico. Y elegimos la primera opción. Conectamos los elementos que te comenté anteriormente. Conexión a la corriente y Ethernet. Y le ponemos acá, ya tengo conectado mi hardware. Esperamos a que el LED de Power, Wi-Fi e internet estén encendidos. Y una vez comprobado, simplemente colocamos los LEDs Wi-Fi están fijos. Y simplemente seguimos estos pasos. El primero de ellos es simplemente buscar la contraseña y el nombre de la red en la parte trasera del dispositivo. O para nuestra conveniencia, este modem tiene un código QR con lo cual simplemente le picamos aquí a ¿Ves un código QR? Escanear rápidamente para unirse. Le picamos de este lado. Permitimos el acceso a la cámara simplemente durante el uso. Y escaneamos el código QR. Y listo. Así de fácil. Ya está listo. Nos conectamos por acá. Y se ha conectado. Acá ya encontró el modelo de nuestro dispositivo. Simplemente le picamos y esperamos a que acceda y se conecte. Colocamos la contraseña para gestionar nuestro dispositivo por acá. Preferentemente en IP dinámica. Le damos acá en siguiente. En siguiente también por acá. A menos que quieras tú hacer una configuración un poco más intensa. Pero si no, simplemente siguiente, siguiente. Y con eso bastaría. Llegamos a la sección donde debemos colocar el nombre de nuestra red como tú quieras. El nombre que tú quieras ponerle y la contraseña a la red. La anterior fue el acceso a la administración del dispositivo. Y esta contraseña es la contraseña de tu internet. Y ya simplemente aplica los últimos ajustes. Y ya podremos disfrutar de una mejor conexión a internet. Si tú quieres ya acceder posteriormente a la configuración del router. Checar unos cuantos detalles. Esta es la interfaz principal. En donde te otorga básicamente las redes que tienes disponibles como sus contraseñas. Podemos incluso pues básicamente compartir estos elementos por acá. O simplemente crear una red de invitados. Podríamos simplemente ir a red de invitados. Podríamos acá crear una. Para que accedan nuestros invitados a una red independiente a la principal. En este caso también contamos con el tema de los clientes. Acá en los clientes podemos checar cuáles son los equipos que están conectados a nuestra red. E incluso tomar ciertas medidas como bloquearlos o ponerlos como alta prioridad. Incluso el control parental. Y acá estaría el listado de los dispositivos que hemos decidido bloquear por alguna razón. Acá de este lado en Home Shield podemos entrar a un apartado de una seguridad. Digamos que aquí protege la red de ataques maliciosos. Podríamos vincular pues una cuenta correctamente para que tengamos esta protección extra. E incluso iniciar una prueba gratuita durante 30 días. Esto ya es completamente tu decisión. Tenemos acá la configuración rápida que es lo que configuraste al inicio. Si quieres cambiar a una IP estática o más elementos aquí es el lugar indicado. En conexión a internet checamos algunos detalles como nuestra IP y otra información de nuestra conexión a nuestra red. Tenemos más elementos. Por ejemplo, mira acá diagnóstico de la red. Podemos checar que tan bien funciona el estado actual de la red. O también checar la red de invitados para poder crear una independiente como te comentaba. Acá podemos compartir nuestro Wi-Fi generando códigos QR o visualizando las contraseñas de cada banda 2.4 o 5 GHz. Tenemos incluso el control de LED en donde podemos activar el modo nocturno. Para que cuando esta función está habilitada se apagaran automáticamente durante el periodo específico que tú configures acá de este lado. Tenemos acá modo de operación, programación de reinicio en cuestión del sistema con sus correspondientes actualizaciones que siempre recomiendo que estés atento a esto. Para que siempre funcione de la forma más óptima tu router de TP-Link de la marca, el modelo AX3000. Vamos simplemente a actualizar ya para conseguir lo último de software que viene en este dispositivo. Y listo. Básicamente así hemos llegado al final de este video. Ya sabes cómo mejorar tu internet. Ya sabes qué ofrece este router de la marca TP-Link, modelo AX3000. O A53 también lo vas a encontrar con este nombre. Con lo cual pues déjame aquí en los comentarios tú en qué parte de tu hogar es donde careces más de tu señal de internet. Y si crees que este equipo podría de alguna forma aportarte valor y mejorar tu conexión a internet. También déjalo aquí debajo en los comentarios también. ¿Qué te ha parecido? Ya lo tienes, te lo pensabas comprar. Cualquier comentario es bienvenido aquí en la sección correspondiente. Así que pues nada, no me queda otra cosa que desearte o más bien invitarte primero a que cheques los enlaces de los productos TP-Link. Que actualmente tienen ofertas con este Amazon Prime Day para que le eches un ojo y los aproveches que se acaban básicamente. Y nada, no me queda otra cosa que desearte un excelente día. Y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós.